¿Qué tal se le hace un beso? Después me dices sí, sí o no Eso me creo No tengas miedo, es inobligación Solo un minuto te robaré mi amor Te lo puedo, papá ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Tan solo un beso te pido yo ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Después me dices sí, sí o no Muy bien niños y niñas, ¿qué les ha parecido la salida al campo para conocer el río Rimar? A mí no me gustó A mí tampoco A ver, a ver, a ver, uno por uno, ¿por qué no les gustó? Había mucha bandera El río se veía negro Yo vi un animal muerto Maestra, ¿por qué nadie cuida el río? El río Rimar es la principal fuente de agua que abastece nuestra ciudad Sin embargo, en sus aguas se vierten desechos que perjudican nuestra salud Cuidemos nuestros ríos Porque la sangre de la tierra es el agua y sin ella no hay vida Porque un ambiente sano también es nuestro derecho Campaña por la defensa de los derechos ecológicos de la niñez Este es un mensaje de la Red Infanto-Juvenil por el Buen Vivir y este emisor Están escuchando la modernita 88.7 FM Red Info Sintonizando Servicio de anuncio en carro de sonido Promueve tu producto o servicio Llámanos al 432-107-1145 Más informes en el puesto de revistas comunicaciones días Donde dice la modernita 88.7 FM Portal Arteaga Esquina con Obregón En Romita, Guanajuato, México Adquiere tu decodificador para televisión digital analógica Lo encuentras en el puesto de revistas En el portal Arteaga Esquina con Obregón Frente a la funda de Doña Olga Hola amigos, soy Angelito Te invito a seguir sintonizando la modernita 88.7 FM Radio Continúe en sintonía de Radio La Morenita Por Radio Que veas lo que se siente Pa' que sepas lo que siento Te lo juro por mi madre Que me la voy a cobrar Que Diosito me perdone Este negro pensamiento Pero es que yo ya no aguanto Lo que tú me haces esperar Le daremos tiempo al tiempo Ya verás Si lo resientes El orgullo es siempre orgullo Y te voy a hacer llorar Cuando tú me veas Cuando tú me veas con otra Ya verás lo que se siente Es el orgullo que te carga Por el suelo a rodar Creí volverme loco Cuando todos me decían El amor que tú me dabas Era solo para ser Todavía te preguntaba Que si ya no me querías Al menos fueras sin cena Y dijera la verdad Me jurabas por tu madre Ese es hoy mi sentimiento Si a tu madre no respetas Que me puedo yo esperar Pa' que veas lo que se siente Pa' que sientas Pa' que sientas Lo que siento Te lo juro Por mi madre Que me las voy A cobrar Radio La Noveneta Siente, respira, vive e imagina Nuestra gente, nuestras tradiciones Nuestra radio Tu voz en la Morelita Morelita 88.7 Desde Romita, Guanajuato Para La Morelita La Morelita La Morelita La Morelita La Morelita de Romita Solo, sin tu cariño Voy caminando Voy caminando Y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta Cuando pregunto Por ti, mi bien No he podido olvidarte Desde la noche Desde la noche Que te perdí Sombras de duda y celos Siempre me envuelven Siempre me envuelven Pensando en ti Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otro Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes Ya no te acuerdes Vamos Los dos muy juntos A un cielo azul Pero cuando despierto Mi cielo rojo Me faltas tú Aunque Dios sea culpable De aquella triste De aquella triste De separación Vuelve por Dios Tus ojos Vuelve a quererme Vuelve mi amor Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Los grandes de la música Del relajo Escúchanos todos los sábados De 7 a 8 de la noche Aquí en La Muerenita 88.7 FM Tu radio Continúe en sintonía Radio La Muerenita Tu radio Radio La Muerenita Radio La Muerenita Radio La Muerenita La Muerenita La Muerenita Por ese amor Que desgarra Mi pecho Y aunque Me dijo Que se iba Pa' siempre No la puedo borrar De mi pensamiento Y yo por confiar donde vi mi cariño Porque creí que su vida era yo Pero para ella el cariño no vale Y a mi pobre vida truncada dejó Yo lo que quiero es que Dios le perdone Por ese amor que un día me entregó Alcen sus copas y juntos vendernos Por ese amor que nos quita el destino Y aunque está visto que el hombre más hombre También llega a llorar cuando pierde un cariño Y yo la perdí Quiero ahogarme en el vino Quiero morir Ya que al fin a mi el sol Pero el destino Matarme no quiere Y entre más borracho Más grande es mi amor Quiero olvidarla Pero es imposible Su amor me persigue Como maldición Quiero olvidarla Pero es imposible Su amor me persigue Como maldición Disfruta tu mejor momento Escuchando la música más bonita de La Morenita 88.7 FM Continúe en sintonía de Radio La Morenita Tu radio Local e internacionalmente transmitiendo Tu radio Nuestra radio La Morenita 88.7 FM www.scooter.com La Morenita La Morenita